Jueves 28 de marzo, día señalado para toda la cristiandad, aunque yo no soy cristiano católico, sí he de señalar que el hombre de hoy es Jesucristo, pero el hombre de ayer fue Alvise Pérez. Alvise Pérez que apareció a lo largo de ayer en mis canales, en mis redes sociales, en mis contactos, distintas veces por distintas razones. Concretamente son tres. La primera es la noticia que él mismo difundió acerca del veto que ha puesto Mediaset a Alvise Pérez para que no entre más en el programa de Iker Jiménez a 75 días de las elecciones. Esta decisión, si es cierta, la verdad que es una decisión muy importante que señala muy bien cómo están organizadas las esferas del poder y la connivencia entre medio de comunicación y mundo de la política. El segundo motivo es porque me lo encontré también en un vídeo de Pablo Franco, abogado, que decía que Alvise Pérez no es nadie y que al final no sacará nada de las elecciones, es decir, que está casi como que está perdiendo el tiempo, que estaríamos perdiendo el tiempo incluso votándole. Cosa que no estoy nada de acuerdo y te demostraré en este vídeo el motivo. Y finalmente, en una apoteósica entrevista en la reunión secreta del doctor Gaona, donde la verdad que en dos horas aproximada Alvise Pérez hizo un repaso de noticias, acontecimientos, cuestiones sin anestesia, como suele decir el equipo del doctor Gaona. Pero sobre todo, dejando muy clara cuál es su posición, por qué se va a poner de candidato a las elecciones europeas y haciéndome a mí reflexionar sobre si es bueno o malo votarle. Y en este vídeo, quédate conmigo porque vamos a hacer precisamente ese análisis. Te hablaré de mis conclusiones sobre la reflexión acerca de si merece la pena votar Alvise Pérez o no merece la pena. Así que, bueno, si quieres saber un poquito cómo han ido fluyendo mis pensamientos a raíz de todo esto, quédate conmigo en el vídeo de hoy porque lo vamos a ver enseguida. Venga. Así es, estamos a 75 días de las elecciones, aproximadamente 75 días de las elecciones europeas. Y está habiendo movimientos interesantísimos en las televisiones para ubicar a las corrientes de opinión con el fin de que salgan unos determinados partidos u otros elegidos en esas mismas elecciones. Uno de los movimientos indicados es el de el veto que le ha puesto Mediaset a Alvise Pérez, según cuenta el mismo Alvise Pérez, porque Alvise iba de invitado al programa de Iker Jiménez. Curiosamente, Iker Jiménez, unos días antes, posteó este tweet, este post de X, diciendo Los políticos deben contestar a preguntas de los periodistas. Obvio. Y me da igual de qué ideología sea el periodista. Faltaría más. Y esto se refería a la negativa por parte de muchos políticos de contestar a las preguntas que suele hacer Vito Quiles, hacerle el vacío desde las mismas instituciones, cosa que es increíble que los políticos no se sometan al control del poder de la prensa y solamente lo hagan hacia los medios de comunicación que les son afines o las preguntas de esos medios de comunicación que beben del gobierno, es decir, esos medios de comunicación que viven de las subvenciones que le dan los políticos, lo cual genera una corriente mercantilista de la información que atiende solo a una serie de intereses de connivencia entre el mundo del poder político y el mundo del poder periodístico. Curiosamente, Vito Quiles es uno de los colaboradores, podríamos decir que es la mano derecha de Alvise Pérez, y por tanto, bueno, Alvise también está en el ajo cuando Iker Jiménez se refiere a esto. Pero claro, también en un monólogo, Iker Jiménez dijo recientemente que ningún productor, ningún medio de televisión o prensa nunca le había vetado o le había obligado a entrevistar a determinadas personas. Y hacía alarde Iker Jiménez de su independencia y de estar incluso por encima de los intereses de esos grandes grupos de comunicación. Y fíjate que unos días después, lo que sucede es precisamente que Iker Jiménez vive en sus propias carnes aquello de lo que se vanagloriaba en uno de sus monólogos, no sé si era en Cuarto Milenio o en su canal de Internet. Por tanto, si todo esto es así, lo que está haciendo Mediaset es vetar prácticamente a un candidato a las elecciones europeas, que claramente no pertenece a los grandes partidos y que tiene los medios que tiene, que son pues el Telegram básicamente, que veremos qué es lo que pasa con Telegram, bueno, que se iba a cerrar también y deja bastante indescubierto la poca libertad que tenemos a la hora, los ciudadanos, a la hora de acceder a determinadas fuentes de información. Y tú me dirás, ya, pero esa fuente de información no son oficiales, no pintan nada. Y venirme un poquito al discurso de Pablo Franco, abogado, que ayer dijo que, bueno, prácticamente ni él, ni Begoña Gerpe, ni Alvise Pérez son personas conocidas respecto a gente como Puigdemont o como los políticos. Obviamente, obviamente, sí, porque siguen existiendo unos medios de comunicación que son mayoritarios, la prensa y la televisión, que generan un impacto mediático importante en la población. Sí, pero ¿durante cuánto tiempo seguirá sucediendo esto? Porque cada vez la persona ve menos la televisión. Y sobre todo, no estoy de acuerdo con esa afirmación que dijo Pablo Franco, no recuerdo la palabra exacta, ¿no? Pero la sensación que me dejó fue como que Alvise Pérez no cuenta nada y que prácticamente no va a conseguir nada de las elecciones europeas. No estoy de acuerdo porque Alvise Pérez tiene un canal de Telegram que siguen 400.000, 500.000 personas, que son medio millón de personas. Y tú me dirás, bueno, en un país de 45 millones de personas, medio millón no es mucho, ya, pero 45 millones de personas que no todas votan. Aproximadamente votan unos 35 millones. Es decir, medio millón de personas representan una parte de 70, aproximadamente, del electorado español. Que tú me dirás, no es mucho. Claramente no refleja las dimensiones de un partido mayoritario, ya, pero todos deberán de iniciar de algo, ¿no? Y creo que sería un grave error considerar que este movimiento sea un movimiento que no lleve a nada. Javier Milei, por ejemplo, en Argentina inició también con un movimiento muy pequeño. Y Javier Milei, al final, fíjate qué movimiento creó, ¿no? Alvise Pérez se puede convertir en ese motor de cambio que arrastre masas en España, como ha sido Javier Milei en Argentina. Yo creo que si hay alguien, a día de hoy, que puede ocupar el espectro más próximo de liberalismo en España, puede ser precisamente Alvise Pérez. Una persona que está copiando, de hecho, el lenguaje comunicativo de Javier Milei, un lenguaje mucho más directo y, sobre todo, un rol, ¿eh? Un rol que tiene que ver con el hecho de que él no es político. Él está utilizando ese relato, diciendo, yo no soy un político, yo no he venido aquí a vivir de la política y lo que quiero es generar un cambio. Y ya está dejando claro cuál es el tipo de cambio que pretende generar. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy, con la ley electoral española, va a ser muy difícil, efectivamente, obtener una serie de resultados, tal como ha sido en Argentina para mi ley. Pero bueno, quién sabe. ¿Habrá que darle una oportunidad o no? Y aquí venimos al tercer elemento, ¿no?, de reflexión. Es decir, ¿merece la pena votar a Alvise Pérez en lugar de no votarle? Mira, ¿yo qué quiero que te diga? Primero, lo primero que te voy a decir. Creo recordar, porque me vino hace unos meses una carta a mi casa, que yo como ciudadano italiano que vive en España, ojo, yo soy italiano y vivo en España, aunque hay un trámite para la ciudadanía española, es cierto, pero sigo siendo italiano. Y voto en Italia. En España prácticamente la ley me permite votar solo para las alcaldías, ni siquiera para la región, ojo. Y con respecto a las elecciones europeas, sí que tengo la posibilidad de elegir si votar para Italia o votar para España. Creo recordar haber elegido votar para Italia, porque no tenía nada claro el panorama político español. Y como al final, para votar a Europa, aquí en España, votas Partido Popular o votas PSOE es lo mismo, porque los dos partidos coinciden prácticamente el 95%, 90-95% de las votaciones en Europa, entonces preferí votar para Italia. Creo recordar esto, porque, bueno, Italia me permite un panorama, un espectro político un poquito más amplio. Aún así, sí que he de dejar muy clara cuál es mi orientación, que no es ni de izquierda ni de derecha, mi orientación es contraria a la Agenda 2030, a la Agenda 2030. Es decir, que yo, Europa, votaría cualquier partido o cualquier político que abandere otro tipo de filosofía, otro tipo de corriente que no tenga que ver con la Agenda 2030. Y así huyo de todas aquellas especulaciones, sí, pero eres socialista, eres facha o lo que sea. No. Es más, creo que los españoles cometéis un grave error, hay dos tipologías de votantes en España, yo creo. Están los votantes y los votontos, ¿no? Los votontos son aquellos que votan por inercia, que votan en base a esa división postguerra civil de rojos y azules o grises, ¿no? Es decir, de fachas y socialistas. O aquellos que votan socialista porque los fachas le mataron a un familiar. O aquellos que votan Partido Popular o Vox o falange porque los socialistas le mataron a alguien en la guerra civil. Mira, han pasado muchísimos años, ya no vivimos en ese mundo separado. Sería como seguir inquistados en lo que es el telón de acero, ¿no? Del mundo comunista contra occidente. Es que no tiene sentido votar de esta manera. Los fachas ya no existen, ¿vale? No existe ningún partido. Sí que existe el Partido Socialista, ciento y tantos años, ¿no? De historia que tiene, ¿no? Pero aún así creo que los tiempos son diferentes y la manera de votar no debe de atenerse a unos ideales utópicos en base a los cuales te van a vender un relato y te van a vender una serie de mentiras con el fin de hacerse con tu voto y con ese voto después hacer lo que quieren. Eso no funciona así. A día de hoy tenemos muchísimos medios de comunicación, muchísimo acceso a la información y podemos decidir de una manera mucho más directa y más pragmática. Yo soy más partidario de votar en base a los resultados que ofrecen determinadas políticas. Lamentablemente las políticas de la Agenda 2030 están devolviendo a la sociedad una serie de resultados nefastos y tal como se articulan en España, peor aún. Entonces todo partido que defiende los principios de la Agenda 2030, que recibe financiación, que está dentro de la red clientelar de los grandes lobbies de la Agenda 2030 no me interesan y por tanto elimino Partido Popular y elimino partido socialista obroespañol. Tan sencillo. Los votontos, por tanto, para mí, son todas aquellas personas que votan por inercia o enquistadas en unos ideales muy antiguos que ya no son pragmáticos. Y están los votantes que son aquellos que analizan la realidad, ven si en los últimos años ha mejorado su vida, ha mejorado la vida a su alrededor, si creen que en el futuro esas políticas pueden permitirles vivir mejor, pueden garantizarle a sus hijos un futuro mejor que el suyo. Y si es que no, entonces cambian, se atreven a dar ese cambio, analizan la realidad y cuando la realidad no les devuelve resultados favorables, no tienen miedo a ese cambio. Por tanto, no votan por inercia, sino que votan por conciencia después de un análisis sensato. Entonces, en ese sentido, ¿es merecedor votar a una persona como Albise Pérez o no, desde mi punto de vista? Pues desde mi punto de vista sí, porque si analizamos el degrado al que nos ha llevado la política en los últimos años, podemos concluir que realmente todos los agentes que están ahora allí en la política están en un juego endogámico de alternanza en el que una vez ganan uno, una vez ganan otros, pero a nosotros nunca nos toca. ¿Por qué? Porque todas sus ganancias se quedan ahí. Hemos visto los años de corrupción del Partido Popular, estamos viendo los años de corrupción del Partido Socialista, estamos viendo cómo cada partido, cuando llega al poder, hace una limpieza para apropiarse de todas las instituciones y el otro le critica, pero que el otro, cuando llega al poder, va a hacer lo mismo. Lo que debería hacerse es, una vez llegado al poder, dinamitar, como pretende hacer mi ley, el Estado desde dentro, es decir, romper estructuras estatales para romper esa red de connivencia entre el crimen y la política. Y lamentablemente no me da ninguna confianza en ningún partido de los actuales. Incluso el partido de Pablo Iglesias, Podemos, que en un principio iba a regenerar la política, se plegó a este juego. Entonces tú me dirás, ¿y no le va a pasar lo mismo al vice Pérez? Y yo te contestaré, sí, pero tú mira dónde está Pablo Iglesias hoy y podrás valorar que si al vice Pérez hiciera lo mismo, se quedaría nuevamente condenado al ostracismo. Mira que de hecho Podemos se ha convertido en un partido unifamiliar, un partido del matrimonio Pablo Iglesias, Irene Montero, y las pocas personas que comen y beben de sus intereses, que le hacen el juego, pero son muy pocas. Se ha quedado en un partido irrelevante, ¿por qué? Porque se ha traicionado a sí mismo. Entonces tú me dirás, vale, le puede pasar lo mismo al vice Pérez, ¿vale? Pero hasta que no le pase, no lo vamos a poder ver. ¿Y si no le pasara? Puede pasarle como no pasarle, pero sí que continuar con la inercia que tenemos, ya sabemos a dónde nos va a llevar. Haciendo la cosa de la misma manera, obtendremos siempre los mismos resultados. Por tanto, si queremos cambiar los resultados, debemos cambiar la forma de hacer las cosas. ¿Hay alguien con intención de cambiar la forma de hacer la cosa en lugar de conseguir una mera alternanza en el poder, en el panorama, en el espectro político actual? No, no hay nadie. Que venga el vice Pérez y lo intente y se estrelle, bueno, no pasará nada. Le habremos dado esa oportunidad y se habrá estrellado. Que lo intente y lo consiga, bueno, oye, mira, creo que todos tendremos la oportunidad de salir ganando como de salir perdiendo. Pero al menos habremos roto la baraja, habremos vuelto a barajar las cartas y nos estaremos dando una oportunidad nueva frente a una inercia que ya sabemos cuál va a ser la alternanza Partido Popular, Partido Socialista, pero español. Y no cuento Vox porque, bueno, Vox está ahí en un territorio de nadie y porque considero que, a lo sumo, no deja de ser otro agente político en contra de la agenda 2030 y que, bueno, esto de alguna manera podría aportar un poquito más de valor. Pero no me cabe la menor duda que en la vida, como en la política, ante la eventualidad de permanecer en la mediocridad y quejarse uno de sus propias miserias, hay que tomar decisiones, hay que pasar a la acción y hay que cambiar los hechos, la realidad o los hábitos de uno. Y si ese cambio pasa por dar la oportunidad al vicepérez, ¿por qué no? Al menos con el vicepérez tendremos la posibilidad, la doble posibilidad de estrellarnos o ganar algo. Pero sabemos que con la otra posibilidad de la alternancia Partido Popular, Partido Socialista, Obrero Español, solo tenemos una oportunidad, que es la que nos ha llevado al día de hoy a la situación actual y es permanecer estrellados, tal como le estamos. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber cuál es tu punto de vista. Tengo muchísimo interés en conocerlo. Quiero saber mi comunidad también, a nivel de orientación filosófica, aproximación a la vida, si es una comunidad de personas valientes que apuestan por el cambio, que son votantes, es decir, que analizan la realidad y toman carta en el asunto cuando la cosa, cuando no están conformes con las cosas o si estamos ante una o si tengo una comunidad quizás más conformista que busca más bien una forma cómoda de vivir, aunque bueno, en el fondo luego, aunque yo creo que no, porque si me sigues desde luego creo que ya te has hecho un poquito con mi filosofía. Bueno, te estaré esperando en la caja de comentarios con mucha curiosidad. Si te ha gustado el vídeo te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad y, ¿por qué no? A veces también haciendo este tipo de vídeos donde la psicología no es tan importante, pero al menos nos permite desplegar una serie de razonamientos con la fin de llegar a conclusiones interesantes. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo. Gracias.